Y repite el aplauso para Faye, nuestra invitada internacional esta semana en el show de las estrellas. Faye, esta rosa como símbolo de amistad, de cariño de todo este pueblo santandereano, de toda esta gente de Bucaramanga, representantes en esta oportunidad de los colombianos que la queremos y apreciamos muchísimo su talento, su trabajo musical. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por decírmelo con Flores. Y a todos me encantaría seguir cantándoles toda la vida porque se está aportando a todo dar, como decimos nosotros. Así que muchas gracias por darme su energía, de verdad. Espero que ustedes se lleven la nuestra también. Sí, señora. Un besito de todos los santandereanos. ¡Viva las chicas y los chicos de aquí! Seguimos, Faye, esta noche en el show de las estrellas. Y te parece tan mal, que no sé qué eres. Y ya no hace daño, por favor, no pongas de preto y yo. De las que fueron Pueden separarlas Contestame Aunque duro, dime por qué No puedes llamar de nada Las papillas cuando me miran Mieres Me conoce Está claro que Algo está cambiando Alguien no huye de mí A quemar va a dar Yo no voy a dar Mi siguiente actitud En el altar Me mi creo en particular Nada, nadie me importa más Que la música es la Que la música es la Mieres 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 Si no te crees, no te cambieras, que no te sigues. Ayúdame a los amados, a los ángeles llanos. Si no te crees, te reconoces, que no te crees, no. Ayúdame a los amados, que no te crees, no te cambieras. Si no te crees, no te cambieras. Ayúdame a los amados, que no te cambieras. Ayúdame a los amados, te cambieras. Ayúdame a los amados. Ayúdame a los amados, que no te cambieras. que no te cambieras. Malditos herederos, como puedes, no te cambieras.